Muy buenas tardes, bueno ya sabemos, hace instantes tan solo el tribunal ha asumido este pedido de la fiscalía en esta lectura de adelanto de fallo, 20 años, 6 meses de prisión contra Alejandro Toledo, su apreciación por favor. Bueno, nunca tuvimos duda de esta sentencia que iba a ser condenatoria, porque la evidencia que ha podido recabar el Ministerio Público durante todos estos años de investigación son contundentes, ¿no? Así que ahora yo creo que se ha hecho justicia, este caso en realidad se ha tratado por la propia acción de Alejandro Toledo, porque recordemos que él se fugó a los Estados Unidos cuando sabía que ya había un requerimiento de prisión preventiva en su contra, y a partir de ahí se dio un proceso largo de extradición que nos ha costado dinero y tiempo, pero ahora ya está respondiendo a la justicia por estos hechos de corrupción, y la sentencia es ejemplar considerando que ha sido el más alto funcionario del Estado, como ha señalado el colegiado en este adelanto de sentencia. Claro, precisamente usted lo que señala es lo mismo que se ha precisado en esta lectura de adelanto, que precisamente su extradición le costó cuantiosa suma de dinero al país, es una sentencia ejemplar, esto se puede, bueno, vale la pregunta, ¿no va a apelar? Sí, puede ser materia de impugnación y recursos que llegan a recursos de casación y eso va a subir a la Corte Suprema, estoy segura que su defensa lo va a presentar, al igual que también de los otros acusados, porque los otros acusados también han sido condenados a nueve años de pena curativa de la libertad, ellos también van a presentar seguramente recursos de casación y finalmente la Suprema es la que tiene que decidir si confirma la sentencia o puede también reducir la pena, ¿no? O de lo contrario, también disponer, si considera que ha habido vulneración a un debido proceso, a un derecho fundamental, puede declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo juicio oral, pero no es lo que hemos visto, yo creo que simplemente va a confirmar la sentencia o quizás hacer algunas modificaciones de tiempo de pena o de monto de reparación civil, pero la verdad que todo ha sido impecable en la sentencia. ¿Y qué es lo que podría reducir precisamente la pena? El criterio que puedan tener los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Vamos a ver qué argumentos presentan los abogados de ellos y la Corte Suprema va a tener que valorar esos argumentos, pero sinceramente en el caso de Alejandro Toledo lo veo bastante difícil porque él ha hecho un daño incalculable a la imagen presidencial, porque aquí no solamente estamos hablando de un daño patrimonial, sino de un daño extrapatrimonial, y creo que ese ha sido el más perjudicial para el Estado peruano, que un presidente de la República resulte implicado en estos hechos de corrupción y avergonzando a todos los peruanos, avergonzando a todo el país. Ya con él sería el segundo expresidente de la República que es condenado por hechos de corrupción. Ya, para ir finalizando, por favor, señora Ampuero, en todas estas audiencias hemos visto a un Alejandro Toledo rogando a los magistrados, precisamente abordando el tema de su salud, de su edad, bueno, porque es un adulto mayor y que tengan de alguna manera una sentencia benévola. ¿Con esas características podría variar? Ya para ir finalizando. No, porque él está argumentando que su estado de salud está deteriorado, pero sin embargo, si uno va a visitar, y es de conocimiento público, que en los 69 penales que existen en nuestro país, existe mucha gente en peor situación de salud que Alejandro Toledo. Y ojo, que Alejandro Toledo no va a ir a ninguno de estos establecimientos penitenciarios. Él va a ir a un establecimiento que se llama Barbarillo, donde van los expresidentes de la República, en condiciones carcelarias muchísimo mejores que el común de la gente. Muy bien, muchísimas gracias, le agradecemos por este enlace. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.